Esa es Yuliane Chaco La va a coger aquí abajo Mira, Yuliane, lo que haces es pasar corriendo Corriendo, dale, pasa con ella ¡Ale, Yuliane! ¡Pasa! ¡Ale, Yuliane! ¡Corre! ¡Corre! ¿Pues tú estás bajando? Mira, mira, mira Ay, Karia, de cobre, acompáñanos ¡Qué rico! Aristico, tienes que bajar la motolina Porque la calabaza la tienes tú Vamos a tirarte la cacaba No inventes No inventes Mira, Yuliane, lo que estás perdiendo ¡Dávelo malo! ¡Yo me quiero tirar! ¡Dale la mano de ahí! jajaja y ahora no sale a ella ahora ya hay que empezar niños siéntate que estoy hablando por favor caballero se puede callar a ver siempre ese programa y y y y y mira ah 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 Deja costar reír.